Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, felices, contentos, muy agradecidos por otro día más. De verdad que este día es súper especial para todas las familias, para todas las personas que celebran este día de Thanksgiving. Y bueno, yo aquí ya me bañé y déjenles cuento que me sequé el cabello con este cepillo, chicas, este cepillo, vean, es como cepillo secador, me lo compré la semana pasada por Amazon. Pero vean cómo me hace el pelo bien esponjado y así como rarito, ya nada más ahorita me le voy a dar una pasadita con la plancha. Ahorita me voy a arreglar, es súper, súper tempranito, son las 7 de la mañana y me voy a dar una arreglada porque saben qué, me faltó grabar de un video que voy a subir mañana, primero Dios. Me faltó poner como un, como el outfit de un vestido y pues si no lo pongo, chicas, pues no van a ver ustedes cómo va ese vestido. Entonces me tengo que volver a arreglar cómo andaba arreglada el día que grabé. Así que, bueno, por eso me ven el pelo así como para afuera, a ver. Y lo seca muy bien, chicas, me lo, me bañé y traía el pelo mojado y vean el cepillo este, está muy padre. Les digo que me lo compré la semana pasada. Ya les voy a enseñar con más tiempo. Mis papás todavía están dormidos. Lo bueno que no se oye para allá nada del ruido que hago aquí en el cuarto. José fue a comprar este, la carne a la, a la tienda, a la tienda mexicana. ¿Qué pasó niños? A la tienda mexicana. Y este, y sí, entonces me voy a arreglar de carrerita para grabar ese, ese vestido. Y yo creo que ese vestido es el que me voy a poner el día de hoy. Entonces, pues sí. Así que, ahorita las veo. Déjenme arreglo rapidísimo. Y, chicas, antes de irme, quiero agradecer a Dios por todos ustedes. Quiero agradecer en este día. Y, bueno, ustedes saben que siempre les ando agradeciendo. Y todos los días del año tenemos que agradecer. Pero, bueno, hoy es un día especial que uno pasa con toda la familia. Y quiero agradecer aquí entre ustedes y yo, pues, a Dios. Por todas ustedes, por todas las familias que siempre nos ven, que siempre nos están apoyando. Por tantas bendiciones que ustedes nos mandan. De verdad, deseo que hayan pasado un día de Thanksgiving. O que la estén pasando muy bonita en familia. Porque yo sé que este video lo van a ver. Pues, ya más adelantito. Pero, ustedes saben que yo estoy súper feliz porque, pues, nunca he pasado con mis papás estas fechas. Y estoy tan contenta de que mi papá haya venido. Porque él no es de las personas que les gusta mucho venir para acá. Casi no les gusta, pues, venir para acá, para Estados Unidos. Él, pues, es feliz ahí en México y en su casa. Entonces, por esa razón casi no lo ven por acá. Pero, yo estoy súper feliz. Y vino porque, pues, ya tenía él, este, más de un año que no me veía. Que no veía, pues, a los niños, a José. Y, pues, yo estoy feliz porque dijo, hija, voy a ir. Porque te voy a ir a ver que ya tengo mucho tiempo que no te veo. Entonces, pues, para mí es algo muy, muy bonito. Y, pues, ya ven a mi mamá. Estuvo aquí en febrero. Estuvo en enero, febrero. Y, pues, a mi papá no lo había visto. Entonces, estoy muy, muy contenta de tenerlos a los dos. Y, pues, primero Dios, la vamos a pasar muy bonito. Va a venir una tía. Va a venir un tío con su familia. Entonces, yo súper contenta de que vengan los hermanos de mi papá. Los que pudieron venir. Así que, gracias, gracias por tantas, por tantas mensajes tan bonitos. Gracias por todo el apoyo que, pues, siempre nos da. Así que, bueno, me voy a arreglar. Y ya nada más en la tarde me lavo el cuerpo. Y yo creo que ya voy a estar arreglada. Así que, bueno. Entonces, vámonos para hacer eso. Y ya que llegue José, pues, empezar con la cocinada. Con la preparación. Porque hoy va a ser un día muy bonito y muy especial. Así que les mando un besote, un abrazote. Y deseo que pasen unos maravillosos días en familia. Ya tenemos aquí. Hola, hola, chicas. Feliz día, muy gracias para todas. Les mando bendiciones de todo el corazón. Que Dios las siga bendiciendo todo este día y todo el año que viene. Y ya tenemos aquí la carne para el pozole. Frutita. Estos para el pozole. Platos. Miren, aquí están los hombres trabajadores ayudando. Mi papá anda, este, haciéndolo de los chiles. José picando la cebolla. Ya hizo la lechuga. Mi padre que ya hizo la lechuga. Y andan muy trabajadores aquí los hombres. Para descansar a ratito. Ahorita venimos, ¿eh? Sí, está bien. Sí, está bien. Déjale a quien que maneje con cuidado y no se vaya ni más lejos. No, 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 no. Música Ok, ya tenemos aquí el jamón. listo, ya está vean, rebanadito ya está rebanado ya tenemos aquí preparado lo que vamos a poner ahora vamos a echarle clavos de olor allí aquí mira, adentro en cada en cada de estos uno no, ya le echaste dos ¿cuántos le echaste ahí? no, porque le tienes que abrir pues haciendo aquí el jamón miren, aquí Peque él se anda encargando del jamón ¿bien? para que va a empezar a prender si, las patitas así ¿qué necesita? a ver con cuidado échale el caldo aquí eso pero las bolitas ya vienen lavaditas y se ven bien bonitas todo cocido y eso cayeron hasta con tatuajes porque las marcan dice José dice José que hasta las patitas cayeron con tatuajes a las piernitas se fueron a hacer su tatuajes en la patita ya nomás se mete al horno se deja un rato tapado y luego se mete al horno ¿por cuánto tiempo lo dura? 45 minutos yo lo dejo siempre aquí andamos todavía vean así va el pozole ya le eché todo lo que lleva ahorita ya casi están las papas para hacer el queso de papa ya tenemos listo el jamón nada más ya que termine esto lo metemos y aquí ya está el elote a la mantequilla y pues aquí andamos mi mamá ahorita anda lavando el trastal Angie y todos andamos whatever we do we will be alright these holiday wonders will open your mind Bueno ya tenemos todo listo, miren ya está la cocina limpia entre todos, vean ya está listo, 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 ahora sí, lo bueno que está grande porque ahora sí parece un salón de fiestas, miren así ya está todo aquí desocupadito, ya está, ya hice el puré, puré de papa, el elote a la mantequilla, el pozole ya está listo, pozole verde y allá tengo, tengo haciendo el jamón por allá y aquí está Teri Chicas ya me bañé y me puse este vestido, ya me había bañado tempranito pero saben que, que andar haciendo quehaceres de aquí para allá y de allá para acá pues me tuve que venir a lavar el cuerpo y me di una manita de gato pero pues siento que ya no me quedó igual pero bueno ahorita me voy a ir a peinar porque ya ven que como con el vapor y eso el pelo como que se hace grifo y feo así que bueno, vamos, mi mamá y mi tía ya se están allá arreglando, este, va a venir mucha familia de mi papá así que bueno, pues vamos a pasarla muy bonito ay mírala bien volada con el jamoncito ya está a ver nada más que le ando echando un poquito de juguito arriba uy sí, para que salga bien, porque a nosotros no nos gusta la carne muy reseca ay por si el jamoncito no es reseco, sabroso el pavo sí, ah sí, el pavo sí hay gente que quizás sabe muy muy bien cocinarlo y de todas maneras a mí el pavo no me gusta, sí está bien cocinado vean qué guapa Angie muy bonito con sus pulseras que le trajo mamá Cuca van en una sola mano porque es semanario porque no quería que se me hagan como una así y la otra no van en una mano porque es semanario, ¿verdad mamá? además se está comiendo un pozo de contrabando porque ya tiene hambre es hambre que se quiera bien a las muchachas ¿qué tal salió? riquísimo, riquísimo las invito, ven mi corazón bello, qué guapa ah, ya es que me anda acomodando aquí qué guapa y acá porque ya se anda acomodando ven, seña el modo acomodado ya nada más estamos esperando a la familia aquí viene Angie guapa Peque, por fin ay, cabrón ay, cabrón qué guapa pero igual la mesita venga a los invitados a ver Pequito voltea así por acá no te vayas no te vayas miren el ponche que trajo mi amiga Lili riquísimo vean nada más ay Liliana riquísimo Lili no es a Lili buena mi mamá y mi está ya entrándole a los a los tamalitos los trajo Liliana, mi amiga gracias Lili bien ricos que son miren ahí, ¿tú qué querías de este? sí, ahorita mira, José ay, qué barro vamos a dejar por Liliana ¿quieres uno? ahorita no para cuando comas más cosolitos oh, pero ya que venga mi tío ¿eh? ya hasta que venga mi tío ya, ya no debe tardar en venir yo creo ya por ahí ya estoy ya estoy y los sigue anda haciendo que va a ser unas buenas micheladas ¿verdad Lili? ajá pero buenas estilo michelada yo todo michelada chuaquear así que ahora me vino a visitar esta estrella ya me voy para que apuntes ¿no? tocó el día tocó el día tocó el día que descansaba ajá así que aquí está y está muy sabroso ¿ya comieron uno? ¿ustedes Lili o no? nosotros ah, sí ¿tú crees que vamos a ir sin comer? mija luego, luego conmigo también y está bien bueno y luego tiene muchas bolitas y patitas y ahora los viernes que no se va a hacer nada deja, deja la patita de memoria ¿está bien? vamos a ver la patita de la cola vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡No se arriesga a que se tire! ¡Estamos aquí todos niños saluden! y ahí a todos pozole pozole bueno aquí vamos a agradecer este día pues yo agradezco porque toda la familia está aquí reunida por mi tío y su familia y todos que vinieron a visitarnos mi tía que también está pasando este día muchas gracias tía mis papás y bueno mi amiga Lili mis hijos y bueno todos aquí reunidos estoy muy agradecida con Dios por este momento que nos está regalando y pues que vengan muchos días de estos así es que así sea tú ven ayúlte no pues yo le doy gracias porque gracias a Dios este año estamos aquí ahorita con salud y todo ha sido siendo un buen año bueno para nosotros para todos y estoy muy contento de que amigos y familiares tuvimos la oportunidad de reunirnos en un día bonito bonito especial y que todo nos salga bien y espero que todos nos disfrutamos y así sea sigo yo yo le doy gracias a Dios primero que nada por tanta bendición todo este año que le dio a mi familia a la familia de mi esposo y que estamos reunidos me da muchísimo gusto estar con las personas que quisieron en este momento en este día estar con nosotros yo le doy muchas gracias a todos ellos que nos están acompañando estamos muy contentos muy felices y gracias por este día y por toda la vida que nos ha dado a Dios amén amén mi esposa mis hijos hermanos hermanas y que no sea el último año primeramente Dios que estemos en este momento sino que sean muchos años más amén bravo alguien más Vicente Fox Miguel Achillada alguien más quiere decir unas palabras Angie Angie ándale practica para ser youtuber yo le doy gracias por primero por toda mi familia que siempre está ahí por mí y nunca como siempre están ahí por mí y siempre miran lo que necesito yo y pues por todos que están aquí también hoy amén amén tu pequito oye nada yo me gusta que la creyer yo le doy gracias por todo él da gracias por todo ya es más breve ya por todo bravo no no a ver a ver a ver di pequito bueno por lo que están aquí por los que están aquí y por la comida y por la familia y los amigos amén amén ya esto no nadie quiere tía yo le doy gracias a dios por toda mi familia porque estamos juntos porque siempre estamos unidos y por todas las bendiciones por todo lo bueno por todo lo malo por todas las experiencias que día a día aprendemos y pues muchas gracias por la invitación amén ahora sí a comer cérrale al ataque los valientes que me tío va a traer guilotas que va a traer va a traer ahí está ya 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 mi tío va a traer o si quieres que se las trae como quieran como sea pero que comamos miren chicas mi amiga Lili va a hacer unas micheladas buenísimas que le salen bueno cuando ella hace siempre me le pone bien poquitito porque casi me gusta puro clamatito ay Debbie no no te hace daño si te voy a dar un huesito ahorita eh miren como la acomoda le pone miren le pone la cervecita ese para quien va a ser para mi mamá para tu mamá para mi miren le pone la cerveza la decora bonito y me diste sal en vez de pimienta ay déjate aquí está mira pero quiero hielo hielo ok mira miren esta es para mi mamá vean nomás que 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 chula otro cerrón está Been bien débita con su michela tomela tomele tomela 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 få me tomela La michelada MCA Que el pudiera tocar Y a destrozar el corazón Y el olvido No ha llegado Que olvido tan Descanudo Parece que hay Vienes un color Que olvido tan desgraciado Muy bien El olvido ¡Te estás viendo vosotros en alguna ciudad! ¡Eh! ¡Le entró virus al teléfono! ¡No llegué! ¡No llegué a los videos! ¡Y por más de 300 mil euros! ¡Voy a celebrar los videos! ¡Voy a darle un aplauso!